Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Hermanos, en el día en que Cristo ha venido a la muerte, nos reunimos para que juntos celebremos la fe que hemos recibido y que nos impulsa a la misión. Recordando hoy el Domingo Mundial de las Misiones, DOMU, la Palabra de Dios no nos habla precisamente de la fe que debe ser activa de la entrega sin medida y de amar hasta que duela. Que nuestro amor, nuestra entrega, nuestra generosidad llegue a todos los hombres y mujeres del mundo. Con gozo y fraternidad iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, ¡qué alegría volverte a encontrar! Vamos a compartir y expresar nuestra fe, como hermanos en torno al altar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este domingo, vigésimo noveno del tiempo ordinario. Como siempre, la Palabra de Dios viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece para que hagamos nuestro camino de resurrección. Es decir, con la gran fiesta de Cristo Rey, nos estamos preparando. Pidamos al Señor esta gracia y al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. ¡Gracias! 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 Y Dios, que es un Papabueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Alele sea la gloria Alele sea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo Alele sea la gloria A él desea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A él desea la gloria. A él desea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor Aclamen la gloria y el poder del Señor Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza. Más temibles que todos los dioses. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen al Señor familias de todos los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. Aclamen la gloria y el poder del nombre del nombre del nombre del nombre del nombre del Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llega a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los recordamos en nuestras oraciones. Y sin cesar, tenemos presente delante de Dios nuestro Padre, como ustedes han manifestado su fe, con sus obras, su amor, con fatiga y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, con una firme constancia. Sabemos, hermanos, amados por Dios, que ustedes han sido elegidos porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones. Le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Y él les preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron, del César. Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos entonces en este domingo ya vigésimo noveno, ¿verdad? Del tiempo ordinario. La palabra del Señor, como siempre, que nos anima, nos fortalece, ¿verdad? Nos ayuda para que podamos hacer este camino de santidad. Y hoy, sobre todo, Jesús, en este Evangelio, está enfrentando a quienes vienen con preguntas maliciosas, ¿verdad? Preguntas maliciosas porque quieren saber, ¿tenemos que pagar o no tenemos que pagar el impuesto al César? Y entonces, Jesús, que no se deja llevar verdaderamente por adulaciones ni por supuestas alabanzas, ¿verdad? El Señor es bien claro, o sea, no que llegué, te oí, ahí te oí las cosas. Cuando se tiene que confrontar ante una pregunta que era bastante, bastante complicada en ese momento. Y entonces, Jesús debe responder de una manera certera, ¿verdad? Y por eso, cuando le preguntan, maestro, sabemos que eres sincero, sabemos que eres sincero. Entonces, hubo mala adulación, Iná, que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición. Es una forma de decir que verdaderamente el Señor siempre actúa de una manera justa. Es decir, ante todo hombre, no hace ninguna clase de distinción. Esta es un poco también, recuerden, la universalidad es la teología justamente de la universalidad. Es decir, el Señor que viene para todos, el Señor que está a disposición de todos, el Señor que quiere que todos se salven, vayan por el mundo entero, prediquen el Evangelio, o sea, al universo, a las personas, a todos. Todos estamos llamados a este camino de salvación. Y entonces, el Señor no mira, dice, la condición de las personas. Por otra parte, dice también, tú no te fijas en la categoría de nadie. Pero ahora, se va a referir directamente al César, ¿verdad? Y entonces, es un tema muy delicado. ¿Qué vamos a decir con respecto a este que está oprimiendo incluso a nuestro pueblo? Añe Bonata, añe Evahita, este que es famoso, Jesús que es famoso, Jesús que es muy conocido. Entonces, atención, porque entonces puede estar aquí haciendo una publicidad, una propaganda muy negativa, ¿verdad? Contra el César, contra lo que nosotros tendríamos que hacer, de acuerdo a la respuesta. Entonces, por eso dice, de una manera maliciosa vienen a querer confrontarle al Señor. Y entonces le dice, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia. Ah, entonces tenemos que ser furgo, como dice el italiano, ¿verdad? Tenemos que ser perspicaces. Conociendo su malicia, les dice, hipócritas. Ustedes son hipócritas. ¿Qué es lo que vienen aquí ustedes a preguntar? Inclusive, entonces, el Señor no tiene miedo ni de ello. O sea, le está diciendo, le está metiendo el dedo en la llaga y le está diciendo, ustedes son hipócritas. ¿Qué es lo que vienen ustedes a preguntarme? ¿Por qué me tienden una trampa? Y viene la salida maravillosa de parte del Señor. Esa pañantea lleva. Ya ya pongan a coñandereco, bebe. Muéstrame la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le dieron un denario y entonces, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Esto es entonces, queridos amigos, lo esencial y lo maravilloso que el Señor hoy nos está enseñando. ¿De quién es esta inscripción? ¿De quién es esta imagen que está aquí? Mira esa moneda. Y claro, el Dios le responde, esto es del César. ¿De quién es esta inscripción? Y entonces el Señor dice, ¿saben qué? Ustedes no tienen que confundir aquí, ¿verdad? La maldad con el bien. Ustedes no tienen que confundir aquí lo que pertenece a este mundo y lo que pertenece verdaderamente a Dios. Pepe, huatana, ape, yapona, peñandillana, yaya, yaya, yaya. O sea, lo que Dios te dice que tienes que hacer bien, hacelo bien. Entonces, ¿por qué tenés que mezclarte con las cosas negativas? O mejor dicho, ¿por qué tenés que pensar o tenés que llevar tu propia vida desde algo que es negativo? Dale al César lo que le pertenece al César. Porque de otra manera también nosotros no podríamos estar viviendo aquí. Vaya, pota. Pero no te olvides de dar a Dios lo que hay de Dios, de dar a Dios lo que le pertenece. Ve así, no hay que ser hipócritas, sino que saber bien distinguir y dar a cada cual lo que le pertenece. Si nosotros verdaderamente le damos a Dios lo que es de Dios, evidentemente que también todo lo demás vamos a entender, entonces, que le pertenece al mundo. Vamos a darle al mundo lo que es del mundo, pero sin olvidarnos de lo esencial y lo fundamental de darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Que así sea. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre bendice a todos los pueblos. Padre bendice a todos los pueblos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, que trabajan en el Sínodo de Roma, para que gracias al Espíritu Santo, sean capaces de escuchar la voz de Dios y discernir las necesidades de la Iglesia en el mundo, oremos al Señor. Padre bendice a todos los pueblos. Por nuestra patria y el continente latinoamericano, para que con la cooperación de todos puedan encaminarse hacia un sano progreso que priorice a los más necesitados, oremos al Señor. Padre bendice a todos los pueblos. Por los misioneros y misioneras, que trabajan en todo el mundo, para que la fuerza de Cristo y la solidaridad de los hermanos los acompañe siempre, oremos al Señor. Padre bendice a todos los pueblos. Por todos los misioneros y misioneras, que han muerto en el desempeño de su misión durante este último año, y por todos los mártires de la Iglesia, oremos al Señor. Padre bendice a todos los pueblos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre bendice a todos los pueblos. Este es el momento de alegrar la mesa, con el vino y con el pan. ¿Qué consagraremos y qué ofreceremos y qué hemos de comulgar? Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas por siempre y libre y generoso para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti Padre nos abrió las puertas del reino del cielo. Por eso, unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a tirios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos, juntos decimos la oración que él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, En piedad de Dios, que quitas el pecado del mundo, En piedad de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oración final Concédenos, Padre, que la participación en esta Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre bajo la protección del manto de la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo María, no solo un momento todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercepción ante el Señor. Y a mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo, nena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video